¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! 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 Ganan a final la pareja holandesa Jester De Jong de el hijo de Balestino al ecuatoriano amigo Valgavel por Cristian Rodríguez y el Challenge de Balestino son los campeones en dobles 10 de mañana serán a finales de singles entre Alejandro Tabillo y el holandés Jester De Jong con singles a mañana a las 7 de la noche y este informe llega gracias al ventilapicio de batería hasta acá